Gloria Amparo González Que muchos me critican y digan que me han pegado A nadie le paro a vos ni si lo he hecho es pa' corregirme Es por mi bien, idiota Que se deje de meter todo aquel que se está metiendo Y si a veces me regaña es que quiere que sea correcto Ay, como ella no hay muchas, es edición limitada Mompella no es celosa, yo no la cambio por nada Ay, como ella no hay muchas, es edición limitada Mompella no es celosa, no la cambio por nada Cuñao, Juan Acuña Usted tiene una igualita Amiga, Edith Arias Nos vemos en el escape de Beto Ay, es que esa mujer Ha cambiado mi mundo desde aquella llamada Ya no salgo a la calle, del trabajo a la casa Me tiene bien cuidado, hasta me puso a dieta Y en vez de cantar esta, me compra una cerveza Y aunque muchos me critican y digan que me han pegado Es que lo que mata es el bebeo A nadie le paro a vos ni si lo he hecho es pa' corregirme Es por mi bien, idiota Que se deje de meter todo aquel que se está metiendo Mantenido, cobarde Y si a veces me regaña es que quiere que sea correcto Ay, como ella no hay muchas, es edición limitada Mompella no es celosa, yo no la cambio por nada Ay, como ella no hay muchas, es edición limitada Mompella no es celosa, yo no la cambio por nada Ay, la dejo viajar sola y la atiendo en la casa Le doy el cheque a tiempo y no se queja por nada Antes yo era grosero, vivía muy amargao Y desde que estoy con ella, yo vivo enamorado Y es que, no pelea, no es celosa No te voy a cambiar, mi amor Ay, como ella no hay muchas, es edición limitada No pelea, no es celosa, yo no la cambio por nada Ay, como ella no hay muchas, es edición limitada No pelea, no es celosa No te voy a cambiar, mi amor No pelea, no es celosa, yo no hay muchas